Y hablar de violencia política de género. Alguien dice, es muy reciente, porque el movimiento feminista y el movimiento de mujeres hemos estado combatiendo y luchando desde nuestras distintas licheras para que se nos escuche. Pero la constitución política del país ya habla desde hace muchísimos años. La igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Dice el cuarto constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, si era necesario cubrir esas lagunas jurídicas. Pero la ley ahí está. Lo que necesitamos es mayor difusión. Este tipo de conferencias tan importantes hay que llevarlas a la escuela de los hijos. A las mamás de los niños que están en el jardín de niños. A los que están en la primaria, en la secundaria. Que la mujer común sepa lo que tiene de ella. Y que las mujeres que nos involucramos en la política, con mayor razón estemos informadas. Yo soy el claro ejemplo de violencia política de género en mi corte. Por mis mismas compañeras de género. Como por los varones. Por misึblen�니다. Y que las mujeres que están en laaquilidad painaculada en la 24V. Gracias.